El reporte de una persona secuestrada en un tráiler generó una gran movilización policiaca que terminó en la detención de dos personas, pero todo resultó ser un malentendido y una riña entre particulares. Fue durante la tarde este martes que Faustino Lara Benítez, de 43 años, y su ayudante, Víctor Trujillo Vázquez, de 19, al terminar de comer en un restaurante del Boulevard Fundadores, protagonizaron una riña y después, como si nada hubiera pasado, subieron al camión. En ese momento, una mujer reportó un secuestro por lo que elementos de la policía de Arteaga procedieron al alcance del camión a la altura de Bella Unión y detuvieron a los tripulantes, pero al realizar las investigaciones, determinaron que todo fue un malentendido por lo que los dejaron en libertad. Para RSG informó, Christopher Banegas.